Bueno, el año pasado no pudimos hacerlo por toda la pandemia todo el año como solíamos hacer, pero bueno, cuando se empezaron a habilitar las actividades, la Profe Nativaños empezó y arrancó, tanto con infantiles como con mayores, por noviembre más o menos, y bueno, desde ahí arrancaron, y como venían las chicas sin haber estado haciendo todo el año, seguimos todo el verano, y la verdad que con mucha aceptación y con mucha presencia de todos los chicos y las grandes también, a pesar de estar en temporada alta, pudieron cumplir con los entrenamientos. ¿Cuál es el tema de las categorías? ¿Quiénes se están practicando y cómo se dividen también en la semana? Bueno, están los días de entrenamiento para las dos categorías que son infantiles y mayores, es los miércoles y los viernes, empiezan las infantiles, nenas y varones de 5 a 10 años, entrenan a las 3 y media y en las canchas del club social hasta las 4 y media, y a las 4 van nenas y varones de 10 a 14 años, y después más a la noche, a las 20 horas, empiezan los mayores, a partir de los 14 años hasta la edad que quieran jugar, a las 20, hasta las 21 a 30, más o menos, 21 a 45. ¿Qué cantidad de gente es la que ha podido sostener la actividad a lo largo del tiempo? Y ahora también como un reinicio en marzo, si se sumó más gente. Sí, hay bastantes chicas, chicas que han estado años atrás y han vuelto, que habían dejado, no por la pandemia, sino previo, y ahora volvieron, y entre mayores e infantiles hay entre 40 y 45 chicas, chicas y chicos, así que bastante contentos, mucha gente por suerte. ¿Y cuál es la proyección para este año? Si tienen previsto también algunos torneos amistosos, quiso darse algunos encuentros regionales. Bueno, justamente hoy a la noche, a las 20, acá en la cancha de fútbol del club, hacen un amistoso las juveniles y las mayores, que entrenan todas juntas, digamos. A partir de las 8, bueno, estamos justo en el horario, pero quienes se quieran acercar van a estar ahí hasta las 9 y media, 10 seguro, jugando contra Santa Rosa, contra el Círculo Italiano, un amistoso. Van a jugar primero las juveniles, que es las chicas entre 14 a 18 años, y después las mayores a partir de los 18 años. Y bueno, las infantiles, está previsto armar cuadrangulares, torneitos, una vez por mes con las otras localidades cercanas, ir armándolo a medida que se vaya pudiendo o no por todo esto, ir organizando los encuentros como se hacían años anteriores, para que tengan competencia también, que no es competencia, sino es compartir con otros pares. ¿Cómo demostrar también lo aprendido, en cierta manera, medirse y, bueno, generar también como este punto de encuentro? Totalmente, totalmente. Creo que lo más importante en esos encuentros es conocer gente, conocer otros chicos de otras localidades, compartir experiencia, más allá de los resultados. De hecho, obviamente siempre hacer un gol y ganar siempre es lindo, pero no es lo que se prioriza, sino el compañerismo, la solidaridad. De hecho, se comparten jugadores cuando a alguno le falta, se prestan. Es algo muy lindo y les enseña a los chicos a compartir y a vivir el deporte, no como una competencia estricta, sino a disfrutarlo. Y, bueno, y por supuesto, sí, disfrutar también de los logros personales y las mejoras. Por estos días han lanzado un bono de contribución. ¿Cuál sería el destino de lo que se pueda recaudar? Sí, la idea era, bueno, tenemos varias cosas para hacer, pero surgió de hacer las remeras de entrenamiento. Así que, bueno, si algunos no podían asumir el costo de hacerse la remera, entonces para que algunos no las tengan y otros no, decidimos hacer el bono de contribución, que el numerito es de 100 pesos. Hay más de 30 premios que hemos conseguido por donaciones. Que agradecemos a todos los comercios y a todas las familias que han colaborado, porque también son familias que han colaborado. Así que es el bono de contribución. Venden todas las chicas de hockey, tienen para vender cualquier cosa. Nos pueden solicitar por las redes sociales, se lo está publicitando. Son 100 pesos el numerito, se sortea el 9 de abril. Y, bueno, aparte de las remeras, la idea es reparar los arcos, que hay que hacerle muchas cosas, comprar materiales para jugar. Y, bueno, todo es con plata y no se consigue fácil. Y no es fácil pedirle a los padres que solventen todo. Así que, nada, se guarda ahí para lo que si no se llega a gastar con la reparación de los arcos, que necesitan redes, necesitan pintura, necesitan algunos arreglos. Conos se están necesitando, bochas siempre se pierden y hacen falta. Así que siempre hay un destino y, si no, se usará siempre para los chicos. ¿Y el sorteo, el 9 de abril, por dónde será? ¿Por qué medio? El sorteo lo hacemos como siempre, es con numerito. Les pedimos que en el numerito anoten el nombre y el teléfono. Se hace, ese día en el entrenamiento hacemos el sorteo y después informamos a todos quienes son los ganadores. Fausti, ¿hace cuánto que estás jugando al hockey? Más o menos 5 años. ¿Y cómo llegaste al hockey? ¿Por qué elegiste el hockey? Porque casi toda mi familia juega al hockey y juega al hockey todavía algunos. ¿Y qué es lo que más te gusta del juego? ¿Hay algún momento, digamos, como más difícil? ¿Te ha tocado, por ejemplo, estar en el arco? Sí, en el arco no me gusta mucho porque tenemos que subir solamente hasta media cancha y no podemos meter goles. ¿Y respecto así del juego, qué es lo que más te gusta? Recién conversábamos sobre el tema de los encuentros, por ejemplo, los amistosos. ¿Cómo son las competencias? Sí, no sé. No sé cuántos jugadores hay, pero más o menos 7, 8 por cada equipo. Sí, pero digo, ¿cómo lo pasás vos? ¿Es bastante como difícil en el momento del partido? ¿Es un poquito más complicado que los entrenamientos? Sí, no, no sé, porque al entrenar se hace todo más fácil. ¿Y cuántos son en el equipo o cómo son los entrenamientos cada vez que se juntan en la semana? Las más chiquitas tienen más temprano y nosotras una hora más tarde. Y sí, hacemos práctica y partidos también. ¿Y cómo son los entrenamientos? ¿Cuáles son los ejercicios, por ejemplo, y ya después en juego? Pasarnos la bocha, hacer partidos uno contra uno o dos contra dos, ir haciendo dribbling y pegar al arco, así, todas esas cosas. ¿Cómo se llama tu profe? Nati y Karen, pero nosotros tenemos a Nati. Bueno, vamos a charlar también con Juli. Juli, en tu caso, ¿hace cuánto que jugás al hockey? Hace 5 años. ¿Y por qué llegaste al hockey? ¿Por qué elegiste el hockey y no otra disciplina? Porque jugaba mi hermana y mi prima. ¿Te acordás así cuando jugaste por primera vez? ¿Cuándo le pegaste a la bocha? ¿Qué es lo que te resulta un poquito más fácil o más difícil? No, no me acuerdo, pero yo tengo una foto de cuando era bebé que estaba con un palo de una amiga de mi hermana. Así que desde chiquitita nomás y que quería jugar. Y bueno, ¿cómo son los entrenamientos que recién me comentaba? ¿Cómo los vivís vos? ¿Qué es lo que más te gusta del hockey? Lo que más me gusta es que podemos estar con nuestros amigos, podemos meter muchos gols y eso. Bueno, ¿y los encuentros? ¿Cómo pasan los encuentros? Porque decían, próximamente van a retomar esto de jugar con otros clubes, con otras chicas. ¿Es lindo ese momento? Sí, es muy lindo. ¿Y con quién también entrenas vos? Con Nati. Y Karen le ayuda. Bueno, la invitación entonces, a ver quién la quiere hacer para aquellas chicas que tengan ganas de sumarse a las prácticas que lo puedan hacer. Todos aquellos que quieren venir a jugar pueden venir, grandes y chicos.